En el episodio anterior, rompieron las puertas. ¡Oh, mira, carne! ¡No te duermas en los tanques! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Dolió! ¡Oh, qué es eso! ¡Mira, es una madre! ¡Pero es la puerta del tiranosaurio Rex! ¡Oh, mira, el tiranosaurio Rex! ¡Ah, es la puerta del tiranosaurio Rex! ¡Apántate, tenemos que correr! ¡Una hora después! ¡Salven, chequen, se pueda! ¡Aaah, ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahhh! 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 ¡Ton! 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 ¡Necesitamos esfuerzo! ¡Ahhh! ¡Ayuda! 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 ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh mía! ¡Esta es la puerta! ¡Ahhh! 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 ¡Al menos no me comió a mí! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahhh! 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 ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué están haciendo eso chicos? ¡Eso es raro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te voy a manejar! ¡Te voy a manejar! ¡Sí! ¡Con esos lentes! ¡De sol! ¡Vas a ver nada! Y te vas a estrellar con esa cosa blanca De ahí Con eso Bueno, voy a salir Salir, en serio Está el tiranosaurio Rex El tiranosaurio Rex ¡Suscríbete! Tan, 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 tan ¿Quieren saber qué pasa? Viene el próximo capítulo El tiranosaurio Rex Manteniendo el tiranosaurio Rex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!